Hola, ¿qué talís amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, el bloque de Alianza País ha decidido abrir un compás de espera hasta las 3 de la tarde para que su decisión, su eventual decisión respecto del denominado paso acostado del vicepresidente de la república, ¿acaso coincida con la decisión del juez Miguel Jurado de acoger o no el pedido del fiscal general y dictaminar prisión preventiva en contra del vicepresidente de la república, Jorge Glass, y de su tío Ricardo Rivera? Aquí la reunión duró poco menos de dos horas, se reunieron alrededor de 50 asambleístas de Alianza País según ha trascendido y se expusieron puntos de vista por demás variados. Se advierte que podría tomar una decisión el bloque por votación, es decir, por mayoría no habría un consenso respecto de solicitar a manera de exhorto por parte del bloque legislativo que renuncie al cargo de vicepresidente de la república, el señor Jorge Glass. A continuación, uno de los más destacados pronunciamientos a favor y en contra del vicepresidente. Nos preocupa las declaraciones que ha hecho el señor presidente de la asamblea nacional por su propia cuenta sin consultar con la bancada, olvidando que él representa primero la asamblea y segundo también representa la bancada de Alianza País. No lo consultó con nadie, aquí no podemos anteponer nada por encima de la inocencia de una persona, de un ciudadano ecuatoriano, sea este quien sea. También nos preocupa la agilidad de la fiscalía, sí nos preocupa la agilidad de la fiscalía en todos los procesos. Es una pena, vamos a ver, cuidado, vuelven perseguido político al vicepresidente de la república porque estamos claros que alguien está atrás de la vicepresidencia de la república. No es una posición nuestra solamente, sino de muchísimos ecuatorianos que consideramos que hoy ya la situación del vicepresidente ha trascendido dos límites aceptables y básicamente le pedimos por eso que él dé un paso al costado. Para mí el único que determina la inocencia o culpabilidad es el juez, nosotros no podemos como asambleístas actuar en función de la opinión pública, más bien tenemos que hacer revisiones de los procesos y en función de esa revisión determinar las responsabilidades políticas, pero no podemos precipitarnos, tenemos que esperar a que los jueces determinen la inocencia o culpabilidad de, en este caso del vicepresidente. En la propia constitución establece cuándo nosotros podríamos actuar para determinar esa responsabilidad política y en ese sentido también estamos absolutamente abiertos. Yo creo que hay que tener una posición firme respecto a dejar que la justicia se pronuncie de manera independiente, cualquier pronunciamiento puede interferir y es preferible personalmente, así lo creo, de que se desate o se llegue a las conclusiones del proceso de instrucción fiscal y luego obviamente habrá que analizar cualquiera de las decisiones fiscalizadoras. La presencia del vicepresidente en estas funciones, entre comillas, va a tener una incidencia política en la consulta y en las elecciones del 2019. Esas serían las razones para ponernos a analizar el paso al costado del vicepresidente Jorge Glass. Ahí tienen ustedes amigos televidentes, a las tres de la tarde se reanudará esta reunión del bloque legislativo de Alianza País para tomar una decisión, a ver si respaldan el pedido del presidente de la asamblea de que tome un paso al costado el vicepresidente de la república, en otras palabras, presente su renuncia y se analiza también la posibilidad de encauzarle en un juicio político en los próximos días. Hasta entonces, esto es lo que podemos informarles. Volvemos contigo Gisela en los estudios. Muy buenas tardes.